Marca la casita Marca la casita De confianza Perú Marca la casita Marca la casita De confianza Perú Para el progreso Y el desarrollo De nuestro distrito De Iguarí Para el progreso Y el desarrollo De nuestro distrito De Iguarí El 3 de octubre Marca la casita Vamos a ganar El 3 de octubre Marca la casita Vamos a ganar Junto con el pueblo Trabajaremos Con transparencia A gobernar Con David Saavedra Y sus regidores Nuestro distrito Progresará Marca la casita Marca la casita De confianza Perú Con David Saavedra En la alcaldía Hay confianza Y seguridad Marca la casita Marca la casita De confianza Perú Con David Saavedra En la alcaldía Hay confianza Y seguridad Y seguridad Con David Saavedra Hay confianza Marcaremos por confianza Perú Marcaremos por confianza Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Para el progreso y el desarrollo De nuestro distrito de Iguarí Para el progreso y el desarrollo De nuestro distrito de Iguarí El 3 de octubre Marca la casita, vamos a ganar El 3 de octubre Marca la casita, vamos a ganar Junto con el pueblo trabajaremos Con transparencia a gobernar Con David Saavedra y sus regidores Nuestro distrito progresará Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Con David Saavedra en la alcaldía Hay confianza y seguridad Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Con David Saavedra en la alcaldía Hay confianza y seguridad Marca la casita, marca la casita De confianza y seguridad Marca la casita, marca la casita De confianza y seguridad Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Marca la casita, marca la casita De confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Marca la casita, marca la casita de confianza Perú Gracias por ver el video.